Un Scout es alguien de carácter, lleno de confianza en sí mismo, de voluntad. Es aquel comprometido en hacer por lo menos una buena acción a alguien cada día. Y bajo esta premisa, el grupo Scout Lince 70, Merinol, fue fundado en el año 1962. Patrocinado por el entonces párroco y director de la parroquia y colegio Santa Rosa de Lima, Merinol Lennince, reverendo padre John Lawler, misionero Merinol, siendo su primer jefe de grupo, el brother Bernal. Oh, qué feliz, oh, qué feliz, hoy me siento yo, hoy me siento yo, después de hacer, después de hacer, una buena acción. Una buena acción. En su evolución le otorgaron el numeral 70 y se registró los colores tradicionales del colegio amarillo y verde para su pañoleta. Con el transcurso de los años, el grupo se hace abierto aceptando a cualquier niño en edad Scout que desee pertenecer a este grandioso grupo. Para los años 80, el grupo continúa avanzando y empieza a aceptar integrantes femeninos, con la creación de la tropa y manada femenina. Posteriormente, se funda en el año 1982 la rama Robert. A partir del año 1989, el grupo es patrocinado por los padres de familia y su lugar de reuniones pasa a ser el Parque Mariscal Castilla en Lince. En el año 2000, nuevamente, el grupo es patrocinado por la Parroquia Santa Rosa de Lima, volviendo a utilizar las instalaciones para realizar actividades y reuniones. En el año 2002, se colocó la insignia de grupo en la pañoleta. Son muchas las actividades del INSEE 70, que van desde encuentros regionales, nacionales hasta internacionales. Llevando siempre nuestros valores y principios como el mejor estandarte. Dirigentes y ex-scouts del INSEE 70 se hacen presente con un saludo por nuestro 57 aniversario. Este fue el espíritu scout que me enseñaron en el ochenta y tantos cuando ingresé al grupo scout Lince 70. Ahora, en su 57 aniversario, espero que los dirigentes y scouts, o todos los miembros, lo sigan conservando. Para los que no me conocen, mi nombre es Wilder Gómez, fui lobato, scout y dirigente de la 70 por varios años. Y sobre todo, guía de la mejor patrulla, de la patrulla Leopardos. Les envío desde Ohio, Estados Unidos, un fuerte abrazo y felicitaciones por este 57 aniversario. Y a JP, espero que sea un éxito el volver a traer a la mejor patrulla del INSEE 70, Leopardos. Hola, yo soy Jacqueline Martínez, ingresé al INSEE 70 en el año 99, tenía 13 años. Y, hace ya 20 años. Y directamente pasé a la tropa. Mi patrulla fue Ardillas, yo fui subguía. Mi guía fue Noelia Rivero. Durante ese tiempo, mis dirigentes fueron Daisy Zimbala, Johnny Runciman, también estaba César Bermeo, Víctor Hugo Montoya, Dani y también a veces Joana Sacco. Entonces, fue un ambiente bastante lindo, de lo cual me llevó miles de experiencias. Como por ejemplo, que en un campamento de playa, el mar se llevó mis platos, cuchillos, denedores, todo, 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 todo. Yo era la encargada de cocinar y estaba lavando y se me fue. Casi, casi, casi me revuelca el mar, pero ahí estuve. Luego de la tropa, pasé al clan. Y posteriormente, como dirigente de la manada, yo fui Balú. Mis experiencias de vida, las me han dejado muchísimas del 1070, pero una de las que aplico hasta el día de hoy en mi vida es aquella que me enseñó Johnny, ¿no? Sobre dejar el mundo mejor de lo que lo hemos encontrado. Y eso, en realidad, tiene muchísimas aristas que hoy en día trato de llevar para con mis hijas, en mi trabajo, con mis amigos, mi familia. Y de verdad que esa frase tiene muchísimas connotaciones y es maravilloso, de verdad, hacer el bien. ¡Feliz aniversario, Linse 70! Mi nombre es Johnny Runciman y tuve el honor de pertenecer a Linse 70, un 9 de julio de 1977. Estuve dos semanas en Linse. De ahí me pasaron a Dragones, donde las formamos. De Dragones me pasaron a Pumas, donde llegué a ser guía por primera vez. Y luego continué con el cargo de guía cuando me pasaron a Águilas. Estuve hasta ahí, hasta aún oficialmente, un 14 de agosto del 82, donde pasamos a formar el clan de Roberts. De ahí, un 19 de enero del 85, me hicieron mi despedida y me pasaron a mi jefatura. Ese mismo año tuve la oportunidad de ser jefe de tropa, cargo que senté durante muchos años hasta que me retiré del 2000. Personajes que recuerdo con mucho cariño el principal, Alberto Prado Marchesi, quien le debo mucho, y mi gran hermano. Como jefe de grupo, cuando entré a veces estaba José Torres Valbuena. Dirigente estaba César Barrera, Javier Barrera, Víctor Miranda, El Mono Vizcardo. Cosas que recuerdo mucho, recuerdo mi ceremonia de promesa. La di un 17 de febrero de 1979, donde tuve el honor de ser oficialmente miembro de Linse 70, llevar la pañoleta, y me piden que diga esto, sí, también fui insignia de Madera en el 17 de Tenta, con mucho orgullo. Hola, soy Mariano Gutiérrez, entré en el año 1992, estuve en tropa. Pertenecé a la Patrulla Milanos. Recuerdo a mi dirigente, sí lo recuerdo, Johnny Runciman, Deysi Címbala, Dani Rodríguez, Hugo Caro, Wilter Gómez, Echega, sí, sí, lo recuerdo. El mejor recuerdo, los campamentos, por ejemplo. Nos teníamos que preparar mucho para los campamentos. Teníamos que juntar los materiales, limpiar los materiales, y todo. ¿Qué aprendí en el 17 de la noche? Mucho trabajo en equipo. Amar a Dios sobre todas las cosas, liderazgo, y de los Scouts, Dios, patria y familia. Hola chicos, mi nombre es Melisa Ciuliza, y yo entré a los Scouts en el año 1990. Pertenecía a la tropa Lince 70, y mi patrulla eran las Koalas, bajo la guía de Deysi Címbala. Los dirigentes en esa época eran Johnny, Lila y Wilter. Y el recuerdo más bonito que tengo de los Scouts es un Calopas, en el que quedamos entre los primeros puestos. Éramos una de las pocas patrullas únicamente de mujeres, y ganamos varias competencias. Lo que nos llenó de orgullo y de alegría, obviamente. Yo creo que lo que aprendí en los Scouts, la disciplina, la perseverancia, el deseo de supervivencia, han sido vitales para poder abrirme paso en un país ajeno. Así que sigan aprendiendo, y los felicito mucho en este aniversario. Un beso grande. Bye. Hola muchachos, mi nombre es Sebastián Fuentes, y tuve el honor de ser parte del Lince 70, empezando en el año 93. Estuve como Scout, estuve como Clan, pertenecencí a la Patrulla de Leopardos, la mejor patrulla que jamás haya existido en el Lince 70. Me acuerdo de dirigentes, tenía a Daisy, que siguen con ustedes, Johnny, Wilder, Echega, el señor Hugo Caro, Danny, todos ellos. Buenas memorias. El mejor recuerdo que aprendí en el Lince 70 fue, quizás fue todos los sábados. Todas las reuniones que teníamos, y cada día se aprendía algo más. Los viajes que tuvimos a los Jamboree en Bolivia, y los campamentos que hacíamos, aprendíamos muchas cosas. Y que ahora que ya estoy, que soy mi papá, soy padre, tengo tres hijos, y son cosas que le puedo pasar la enseñanza a ellos, y que ellos están valorando mucho. ¿Ok? Ojalá que sigan esforzándose mucho, y Lince 70 para siempre. Bye. Hola, mi nombre es Luis Echegaray, muchos me conocen como Echega. Yo pertenecí al Grupo Scout, Lince 70, desde 1985. Pertenecé a la Patrulla de Leopardos. Dirigentes, Juan Runciman, Alberto Prado, Alberto Giscardo, María Agusta, y muchos, muchos más. A anécdotas, hay cantidad de anécdotas, historias y vivencias que tuve con el grupo. Una de ellas fue cuando fuimos invitados al norte, a Lambayeque, al campamento norperuano, a participar representando Lima. Fuimos a Paredón, a Chongoyape. Sitio espectacular, un calor insoportable, harta humedad, lluvia, escorpiones, era el paraíso. Bueno, la primera noche, llovió torrencialmente. Nosotros pasamos toda la noche cantando. Ninguna patrulla se quedó, todas se fueron a huarecer a un edificio. La mañana siguiente, cuando fuimos a la ceremonia de inauguración, nos dieron un premio por habernos quedado toda la noche, por demostrar nuestro espíritu. Eso me quedó. Nosotros demostramos nuestro espíritu, que cantábamos y reíamos en nuestras dificultades. Hasta ahora me sirve en la vida. Bueno, un saludo a todos y feliz aniversario del año 70. Siempre listos. Me llamo Ibi Correa, ahora Ibi Macela, viva en Nueva York. ¿En qué año ingresé? En el 89. Estuve en manada, estuve en tropa, fui subguía de las koalas, fui guía de los aixes. Mi jefe de tropa fue Johnny, tuve marita de jefa también, a Wilder, a Chega. Mis mejores recuerdos, todos los sábados. Eran excelentes carnavales, jamborís, campamentos, las amistades que estoy ahora con Servo. Uy, ¿qué más, qué más, qué más? La buena acción. La buena acción de todos los días nunca se olvida. Eso hasta ahora. Saludos chicos. Bye. ¿Qué tal chicos? Feliz 57 aniversario. Espero de todo corazón que sean muchísimos años más. Gracias a este grupo que me ha dado los mejores años de mi vida como scout. Me ha dado una familia nueva, me ha dado a mis mejores amigos. He pasado por todas las ramas. En cada rama he aprendido cosas maravillosas. Tengo, en este caso a mi costado, a la mejor jefe que he encontrado. En el planeta tierra, que es como una madre para mí. Gracias a ustedes chicos, por dejarme enseñarles lo poco que sé. Gracias por dejarme entrar en sus vidas, por considerarlo mis amigos, por ser excelentes personas. En este poco tiempo que los conozco, que todo esto sea parte de un inicio de algo nuevo para ustedes. Que aprendan todo lo que les enseñamos, que pongan en práctica todo lo que les damos de sabiduría, de conocimiento, para que sean mejores personas. En verdad de todo corazón, gracias por todo para ustedes, que sean muchos años más para el grupo y que esto sea el inicio de algo nuevo. Feliz 57 aniversario Lince 70. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Michael Gómez y quiero dejar un fuerte abrazo a toda la familia Lince 70. Gracias, gracias no solamente por los Jambori de Iguaraz, de Cusco, por cada juego desde niño, desde loatos con mis saquelas, desde scouts con mis guías, con mis jefes. Gracias, 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 porque todo lo que aprendí en creatividad, todo lo que aprendí en ética, en compromiso y en espíritu de servicio, lo hago ahora como artista. Muchísimas, muchísimas gracias. Kali Eluki, mi padre, Wilger Gómez, mi hermano, Johnny Roussima, las hermanas Segundo, Luigi, José Murillo, que en paz descanses, Walter. A todos, a todos, a toda la familia Lince 70, un fuerte abrazo. Hola a todos, mi nombre es Claudia Tamayo y quería contarles que yo también estuve en el grupo Lince 70 por mucho tiempo. Es el mejor grupo del mundo, así que chicos, tienen la suerte y la bendición del honor de estar en el mejor grupo que existe. Lince 70 para mí lo fue todo. Hasta el día de hoy es la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Pertenecía al grupo, a la patrulla Koliwil, la mejor patrulla que tuvo ese grupo. Ganábamos a todos, incluidos las patrullas de hombres, sí o no, Wilger, así les duela, éramos mejores que ustedes. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a mi grupo y desearles que cumplan muchos, muchos, muchos años más. Feliz aniversario, Feliz aniversario, Lince 70. Siempre listos. Bendiciones. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando bien. Mi nombre es Mario Rodríguez. Tuve el honor de ser guía de la patrulla Leopardos. También fui, por corto tiempo, miembro de la patrulla Tigres. En el I-70 estuve en el año 79 hasta el 83, si recuerdo bien. Tengo los mejores recuerdos de esa época, de esa vida escultista. Y al igual que nosotros, espero que ustedes también estén disfrutando y aprendan mucho, lo cual les va a servir para toda la vida. Algún día espero estar por allá. Les deseo un feliz aniversario, uno más, de nuestro querido grupo. Y como se dice por aquí, muchas gracias por su esfuerzo. Chao. Feliz 57 años de Fundación Lince 70. Mi nombre es José Luis Murillo Díaz, integrante de la patrulla Águilas del año 1981. Nos reuníamos los sábados, me acuerdo, de 9 a 1 en la tarde en el mismo Colegio Santa Rosa de Lima Merinol. En ese tiempo existían las patrullas Águilas, leopardos, tigres y colibríes. La única patrulla femenina que yo recuerdo. Y bueno, tuve muchas experiencias, anécdotas en diferentes campamentos y calopas, yamboris, etc. Nuevamente les felicito por estos 57 años de Fundación. Gracias. Para todos los chicos y chicas, mi nombre es Cali Deluqui. Y yo también pertenecía al mejor grupo Scout del Mundo, Lince 70. Me enseñaron muchas cosas. Estuve ahí desde los 12 años, casi hasta los 17 por ahí. Gente muy linda, muy linda. Desde el tío Mena, todos, todos, pasando. El señor Pérez, Alberto Prado, Javi Barrera, César, Víctor. Anécdotas, miles. Caminata, Lurín, desde el cole. Paso de la Chira, el paso de la araña, cuando fuimos a la Chira, que casi se ahoga el José, mi hermano, que lo salvó el Javi. Hay experiencias con el Johnny, que para mí, el Johnny, el Rússima, es el resumen del escultismo. Es un monstruo. Johnny a mí me enseñó muchísimas cosas. Fui de la patrulla de águilas, Johnny era mi guía. Y la verdad que Johnny me enseñó mucho de la vida. Es un tipazo. Aunque yo soy un ingrato, pero yo lo quiero mucho. Y creo que todos ustedes también. Hablo de la gente antigua, ¿no? Mario Rodríguez. El Congreso. Fui al Congreso representando a Lince 70. Y después llegó la nueva camada, ¿no? Que mi hijo es Wilder. Wilder tiene todo lo de Johnny, es lo mismo. Se lleva un poquito, ¿no? Wilder es más chiquito, pero... Tiene lo mismo, son grandes amigos, son unos ejemplos ellos dos. Yo los quiero mucho a ellos y al Michael cuando era chiquito. La verdad que en Lince 70, un grupazo. El mejor grupo, como digo, del mundo. La gente, toda linda. Y a mí me enseñaron un montón de cosas. Disculpen que no me maquillé, pero estoy trabajando. Y como dice Lechega, ¿no? Siempre listos. Felicidades. Muchos más años. Les mando un beso a todos. Y... Le dice Tenta, siempre. Aquí. Acá está. Verde, amarela, ¿no? Un beso para todos. Cuídense mucho. Los saluda Cali y Luqui. Hola. Feliz aniversario, chicos. Feliz 57 aniversario. Espero que lo pasen extraordinario y que sigan muchos años más en el grupo. Mi nombre es Daisy Címbala. Tengo... Muchos años, muchas experiencias, muchas historias vividas en el 70. Yo llegué al grupo un 8 de julio del 89. Hace, uff, 30 años. Formé parte de la tropa femenina en ese entonces estaban separados dentro de la patrulla Colibrís. Entonces, fuimos las mejores, obvio. Ganamos muchísimo y siempre nos caracterizamos por andar cantando y el espíritu scout. El 10 de marzo de 1995 vinieron mi jefe de tropa, en ese entonces, con Wilder Gómez, mi subjefe de tropa, a celebrar mi cumpleaños porque cumplía 18 años. Vinieron con una torta y me dijeron, feliz cumpleaños, Daisy. Eres la nueva subjefa de tropa del grupo. Entonces, a partir de ahí, soy subjefa de tropa, jefa de tropa. He pasado también siendo coordinadora de clan, pero me quedé en tropa porque me gusta mucho más. Y ahora estoy con ustedes y estoy muy, muy feliz y muy orgullosa de estar con ustedes y de todos los logros que han tenido. No puedo pedir más realmente. Estoy muy feliz, feliz aniversario, felices 57 años, que sean muchísimos más. Y quiero verlos muchos, muchos años más y con todo el amor que le tienen al grupo. Bye. Hola, soy Dani Rodríguez. Soy jefe de manada del grupo Estadolín C70. Estoy en el grupo desde el año 94. Recuerdo como una anécdota bastante graciosa. Aquella vez que tuve que ir al Cusitupay, en Trujillo, con la manada, y no tenía un dirigente que me acompañase. Entonces le pedí a Johnny Russiman que me ayude con esto. Johnny trabajaba en la Volvo en aquel tiempo, una muy buena posición. Y como no le dieron permiso, renunció para acompañarme y acompañar a la manada Trujillo. Es un tema muy gracioso que hasta ahora recuerdo. Y bueno, feliz aniversario, le hice 70. Una salvinas, dos salvinas, dos salvinas, se fueron de rumba, se fueron de rumba, y no me invitaron, y no me invitaron, a la chichichichihuahua, a la chichichichihuahua, a la guaguaguachichi, A la guagua, guagua, guachichi, que lo repitan, que lo repitan.